Son 106.5 Son las 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 16 de abril, año 2019, en este martes, Santos. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, toda la audiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. A propósito de la caída de Notre Dame, de la Catedral de Notre Dame, quisiera, pues, hacer una pregunta. ¿Por qué en un monumento católico de tanta importancia, uno de los principales monumentos europeos, los medios dicen que es el monumento más visitado en Europa? Yo no quiero repetir ese dato porque esté en muchos medios sin consultarlo porque tengo mis dudas. Sé que lo visitan 35.000 personas diario, etc., pero no lo discutamos, puede ser. Lo único que no quiero venir a decir eso aquí porque está dicho en todos los medios y sobre ese aspecto tengo mis dudas. Pero, indiscutiblemente, que es una referencia icónica de la arquitectura gótica europea, es uno de los grandes atractivos de París, independientemente de que el que lo visite sea o no un devoto católico, es decir, la experiencia de estar ahí es una de las experiencias que busca el viajero que va a París. No es la Torre Eiffel, pero es una referencia realmente importante y que comunica otras cosas. Pero cuando estamos, pues, escuchando o viendo lo que pasó en la Catedral de Notre Dame, nos damos cuenta de que el símbolo que cayó fue una aguja. Cayó la aguja y se incendió totalmente el techo de la Catedral. Entonces, la pregunta es, porque no solo está allí la aguja, la aguja por su altura, su diseño arquitectónico, es una de las características principales de ese monumento, pero pudiéramos verlo como un símbolo totalmente pagano. Ahora, no es el único símbolo pagano que nos vamos a encontrar, que pudiéramos sugerir que es pagano, que nos vamos a encontrar ahí en esta Catedral, porque también, entonces, vamos a ver la imagen de un novillo, la imagen de un león, la imagen de un águila, la imagen de un ángel, más la característica aguja de la Catedral. Entonces, eso tiene su explicación en que lo que son hoy las creencias monoteístas son también un resumen de todas las creencias que ha tenido el hombre en su paso por la humanidad. Es decir, que si en principio las religiones eran animistas, el animismo que ha desaparecido en gran medida de la cultura universal, aunque sigue teniendo expresiones, pues aún conserva sus figuras en las creencias monoteístas. Entonces, cuando estamos hablando del animismo, estamos hablando de aquellos tiempos en los que por falta de explicación a una serie de fenómenos, el hombre empezó a construir lo más grande que ha hecho, lo más grande que ha hecho, que ha sido su creatividad, su creatividad, porque con ese empezar a buscarle explicaciones a las cosas sobre las que no tenía explicaciones, en principio, pues, llegó a los mitos, pero también por ese camino es que ha llegado a la ciencia. Por ese camino es que lo ha hallado todo. Y lo que diferenció al Homo sapiens, como lo explica Harari, de la demás especie animal fue esa, esa capacidad que tiene el ser humano de creer, de recrear historia. Entonces, bueno, yo creo que el árbol tiene un simbolismo, que esa piedra es una representación de un dios, que aquel animal también, que esto, aquello, etcétera, y sobre esa base fue construyendo un universo de creencias que aunque con el paso del tiempo fueron evolucionando, pues se han venido arrastrando. Entonces, si del animismo nos vamos al politeísmo, pues venimos al politeísmo con esa herencia cultural del animismo. Y si del politeísmo venimos al monoteísmo, entonces venimos con la herencia cultural del animismo y venimos con la herencia cultural del politeísmo y ahí nos vamos al monoteísmo, que es la etapa que nosotros hemos conocido y hemos vivido. Entonces, esa aguja que se cayó ayer en la catedral de Nostradamus, esa aguja es la representación de el único de los cuatro evangelistas canónicos que no tiene una historia, un relato tan parecido. La Biblia tiene cuatro evangelios canónicos. De los cuatro evangelistas fundamentales canónicos, pues tres son considerados como sinóticos y está el evangelio de Juan. Entonces, una de las simbologías de Juan es precisamente la de la aguja. Y justamente esta aguja es un homenaje, una recordación, una referencia a San Juan, como el novillo, la imagen del novillo que está también en la cúpula de esa iglesia, representa, pues, a Lucano, al amigo de Pedro, al amigo de Pedro, al amigo de Pablo, Lucano, que, pues, se convirtió en el evangelista San Lucas. Entonces, el novillo es la representación de San Lucas. El león representa al primero de los evangelistas, del que se supone que, en el que abrevó Lucas, en el que abrevó Mateo, Marcos. Entonces, Marcos es el, es la, esa imagen del león, esa imagen, digamos, pagana que hay sobre esa iglesia del león, es una representación de, de, de Marcos. Y, el ángel representa a San Mateo. Entonces, aunque ya la iglesia de hoy no rinde culto a esas, a esas imágenes y en la propia, en la propia tradición judaica, sabe lo que pasó con el becerro de oro que rompe Moisés cuando se retira a orar y encuentra, pues, a su pueblo rindiéndole culto a un, a un becerro, a un becerro de oro. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó fundamentalmente con, con el cristianismo en su, en su evolución? Que el cristianismo, y esto lo quiero decir con mucho respeto, el cristianismo entre las tres, las tres grandes religiones monoteístas, que uno habla de tres grandes, pero, pero, pero son más, porque está el hinduismo, está, está el, el budismo, etcétera, pero, bueno, cuando estamos hablando de tres grandes, estamos hablando de nuestra, en nuestra tradición. el, el, el cristianismo, eh, fue, el que, más, evolucionó, en, en lo que hoy se conoce como el marketing, es decir, la creencia, que mejor supo adaptarse, a, las cosas que la gente quería, y por eso es que el imperio romano, lo termina adoptando, después de haberlo perseguido, de manera implacable, se da cuenta que ese puede ser, eh, su factor de cohesión, porque el cristianismo es lo que más se parece a la gente, y es lo que más se parece, eh, eh, a las libertades que la gente quiere expresar. Entonces, ¿cómo, cómo resolvió, por ejemplo, el cristianismo, el asunto del politeísmo? No abolió el politeísmo, el cristianismo, el, el, el cristianismo lo que hizo fue que lo transformó. Ok, eh, estamos hablando de que hay un solo Dios, y, eh, a él debemos rendirle, eh, toda nuestra fe, eh, toda nuestra devoción a un solo Dios, y eso es monoteísmo. Pero, el cristianismo, eh, tomó, en gran medida, parte de toda esa herencia politeísta, y entonces vino con los santos. Y a través de los santos, eh, la gente, eh, tiene la experiencia, sobre todo en el caso de los católicos, la experiencia de una, de una creencia monoteísta, que al mismo tiempo le permite diversificarse. Y entonces ahí están, ahí están los santos, a lo que mucha gente les rinde devoción como, 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 como si se tratase de dioses. Eh, y, en el cristianismo, y sobre todo en el catolicismo, se le asume como una especie de, de, de intermediario. Entonces, de esa manera, la gente creyó en un solo Dios, creyó, siguió creyendo en cosas distintas, a esas cosas distintas se fueron asociadas, cada uno con un santo distinto, cada pueblo, entonces, tiene su, tiene su patrono, eh, cada profesión tiene su protector, y una serie de cosas, y, eh, al mismo tiempo hay una práctica, politeísta, transformada, eh, combinada con un ejercicio, eh, monoteísta, que le ha hecho muchos aportes, muchos aportes a la, a la humanidad. Entonces, eh, quería, pues, eh, hacer esa, esa, esa referencia, que es, más o menos lo único que puedo, eh, aportar, para no, eh, repetir las mismas informaciones que están ahí, que todos nosotros conocemos, y mucha gente aquí que ha tenido esa experiencia, eh, fabulosa, de, de, de estar aquí, aquí hay dominicanos que ayer, pues, estaban llorando, porque eso también está muy asociado a sus, a sus nostalgias. Entonces, señores, miren, otro tema. ¿Qué?